¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? ¡Chao, amici! Yo soy Federica, soy italiana y enseño italiano a los latinoamericanos y en general a todos los hispanoparlantes. En la clase de hoy les explico cuatro palabras que crean un poco de confusión entre los estudiantes de italiano. ¿Por qué? Normalmente sirve para preguntar o indicar la causa o el motivo por el cual pasan las cosas. Por lo tanto se usa igualito en las preguntas directas, indirectas y también en las respuestas. ¿Por qué estudi italiano? Te he chiesto ¿por qué estudi italiano? Estudio italiano porque me piace la lengua italiana. ¿Por qué? Puede considerarse como un sinónimo más formal de ¿por qué? pero solo en las respuestas. Estudio italiano porque me piace la lengua italiana. Si en cambio lo usamos al principio de la frase, el significado de ¿por qué? es ¿Ya qué? ¿Dado qué? ¿Visto qué? ¿Cómo? Que en italiano también se puede traducir como ¿Dato qué? ¿Visto qué? ¿Si come? ¿Por qué o fame? ¿Mango? ¿Si come o fame? ¿Mango? ¿Por qué? Esta palabra no tiene nada que ver con las palabras anteriores, solo tiene una semejanza estética. ¿Por qué? Significa con tal de que, con la condición de que, solo sí puede restar, porque tú faccias silencio. El orden no es importante porque se puede poner tanto al principio como al medio de la frase. ¿Por qué tú faccias silencio? Puede restar. Perciò se puede traducir como ¿por eso? ¿Por lo tanto? ¿Así que? La diferencia entre ¿por qué? y ¿perciò? es que ¿por qué? indica la causa y ¿perciò? la consecuencia. Prendo l'ombrello porque piove. Piove, perciò prendo l'ombrello. Ahora, ¿cuál de estas cuatro palabras pondrías en estas frases? La solución es la descripción. Se vuoi imparare di più, visita il mio sito web miamigaitaliana.com per ricevere il mini videocorso gratuito e scoprire tutti i miei servizi. Ci vediamo!